Hola, esta es la reseña de Novata, de Carmen Red, Novata, el internado de San Yud. Bueno, les he contado un poco la reseña de qué se trataba el libro. Es una pijita que, acostumbrada a tenerlo todo, vive la vida loca, hasta que su madre decide ponerle un tate y la manda a San Yud, un sitio al que ella lógicamente no quiere ir porque ella quiere seguir con sus amigas, vivir su vida, estar con sus amigos y disfrutar de California como lo haría cualquier chica fija como ella que lo tiene todo, que no le ha faltado nada en la vida. Pero de pronto se ve en ese internado británico con un uniforme espantoso que le queda de verdad mal y con tres chicas que no conoce de nada y que de verdad no quiere conocer porque no le agradan, Min, Nifi y Amy. Y se ve ahí atrapada pero tendrá que empezar a comprender de que el mundo no gira alrededor de ella, que hay más gente, gente de verdad agradable, que es lo que ella va a descubrir en este internado. Novata, como bien digo, no es un libro para pensar mucho, es de estos libros que he estado leyendo este último tiempo que son simplemente para divertirse, es que yo pienso también que los libros son para eso, lógicamente uno los lee para divertirse, pero este libro es de esos que son como no le voy a pensar mucho, me voy a poner un libro simple. Pero no, no es simple, es sencillo, tiene una trama que fue seguramente la pensó la chica y fue como, le voy a escribir al tiro, pero pienso que le ha dado resultado porque está bastante bien, estructurada. De pronto fallan unas cositas como que trata de poner cosas, cosas, cosas y lo pone muy rápido, pero eso es como punto aparte, no molesta tanto porque, como digo, está bien escrito, está bien estructurado, entonces cada cosa que va pasando, aunque de pronto sea muy rápido, te deja contento, te deja satisfecho porque quiere saber cosas de las protagonistas, quiere saber lo que le puede pasar. Y bueno, ella, la autora, cumple muy bien, aunque creo que cumplió tal vez demasiado bien con Novata para hacerlo una saga. Pienso que para hacer una saga contó mucho en este libro, por lo cual no sé qué va a contar en los otros tres que ya hay, creo, tres más o menos. Así que espero que nos sorprenda porque me digo, bueno, si ya contó todo lo que uno cree que puede contar aquí, que va a ser lo siguiente. Así que sinceramente espero que nos sorprenda con los próximos libros. Definitivamente yo los voy a leer porque, como digo, Gina me encanta, Gina me llamó mucho la atención, al principio está súper poco receptiva con ella, antes de tomar el libro, eso sí, porque decía, chica pija, no me gustan los pijos, sinceramente, a mí no me gustan los pijos. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a leer de una chica pija si a mí no me gustan los pijos? Bueno, encima de la chica pija, adicta a la moda, de los amigos, californiana, y me decía, tiene todo, todo, todo para que yo no pueda leerlo, para pasárselo a Da, y que Da se lo sufra. Pero, empecé a leerlo, empecé con la primera línea, fue... Gina Peterson no oyó el zumbido en las puertas eléctricas al abrirse, ni el motor del Mercedes descapotable al entrar en el jardín. Tampoco oyó el estruendo cuando se cerró de golpe la puerta de hierro forjado y cristal, ni el sonido de los elegantes tacones de su madre sobre el parque reluciente del enorme vestíbulo. Yo dije, esto se viene bien, la mujer esta viene furiosa con Gina, viene furiosa. Y después ver que le grita a Gina, fue como, ¿qué le va a pasar? Y fue ahí que yo quedé prendada, quise saber de inmediato qué pasaba con Gina. Este libro lo tomé al mismo tiempo que empecé en Musas Criaturas, creo. Entonces también está marcadito donde lo dejé. Capítulo 2, pero fue dejarlo, lo empecé a leer en una noche. Llegué al capítulo 2 y fue como, voy a dormir, a dormir. Y el otro día fue como, no, tengo que seguir. Y me lo leí, me lo leí ya en un día, como suelo leer los de Versace. Los de Versace lo suelo leer muy rápido. Y la verdad es que me gusta. Como digo, no sé la sorpresa que nos tendría preparado para el siguiente libro. Que espero que sea una buena, porque me da pena con ciertas sagas que el primer libro promete mucho, pero después se desinflan. Por lo mismo digo, que me da miedo porque contó mucho aquí. Entonces no sé qué nos va a contar en la siguiente. Pero le tengo esperanza porque Carmen relata muy bien, es muy fresca para relatar. Parece una jovencita y, no sé, contándole cosas jovencitas y parece una pija hablando de pijos. Al menos así lo siento, no sé si sea así, tal vez estoy, no sé. Pero la verdad es que yo lo recomiendo. Si quieres no pensar mucho, la verdad no es como para pensar, pero sí para pasar esos buenos tratos que te da un buen libro. Yo creo que Novata puede ser la opción y te lo recomiendo, así que léelo. Y bueno, este fue mi video de reseña de hoy. Bye bye.